Lo que quieras de la casa A mi no mas me dejas el colchón De todo lo demás no quiero nada Si un día lo que pedí se me negó Tu hijo fue la bendición del cielo Jamás lo concebiste y fue tu error Lo antepusiste por tu hermoso cuerpo Tu ego pudo mas que mi dolor Y todo por tu maldita belleza A ver cuanto te dura corazón Cuando te vayas cierras bien la puerta No quiero que se rio de mi colchón Escoge lo que quieras de la casa A mi no mas me dejas el colchón De todo lo demás no quiero nada Si un día lo que pedí se me negó Prefiero ser divorcio que ser madre Si eso es lo que no tienes corazón ¿En dónde está el amor que me juraste? Me usaste y eso no tiene perdón Y todo por tu maldita belleza A ver cuanto te dura corazón Cuando te vayas cierras bien la puerta No quiero que se rio de mi colchón No quiero que se rio de mi colchón Y todo por tu maldita belleza Mi colchón Myuration Me use My contraceptive Traj丙 Mi corps Me use La policía La policía La policía Le El El La policía Boe